Acá en camino a esquiar, vamos en dos autos porque a veces mi hija se quiere quedar más así que estamos en camino a... miren la belleza de este lugar y a veces yo no tengo ganas de ir a esquiar porque tengo frío, ahora tengo los dedos congelados por ejemplo pero digo, una vez que llego allá me motivo y me encanta así que vamos a hacer motivación, un one on one, motivación terraza que a veces aunque no quieras hacer algo tenés que planteártelo, hacerlo y cuando llegas allá ya te das cuenta que en verdad fue espectacular y sí valió la pena venir si a alguno de ustedes le pasa esto, a alguno de ustedes cuenten qué hacen para motivarse y espero, si les gusta, que me sigan en mi canal de YouTube por más motivaciones y me doy muchas veces cuenta de que hay que hacer, hay que salir de la casa, hay que vestirse, hay que arreglarse y hacer cuenten ahí, beso ¡Gracias! ¡Gracias!